alabanza alabanza seguimos con los aplausos aquí porque siempre estamos claro que sí, claro que sí gracias por mantenerse ahí en sintonía con Alabanza TV, estamos aquí ya con un panel un poquito más amplio, continuamos con Selena, aquí está Erika y lógicamente también nuestros hermanos Adalberto y Marixa con los cuales vamos a estar compartiendo un poquito más en detalle el tema de la familia y la importancia de la familia, hay gente que le resta un poco de importancia y que bueno todos los días, como decía nuestra productora hace un rato, todos los días son los días de la familia, hay que dedicarle todos los días a la familia pero es bueno que se saca un espacio y se asigne un mes para reavivar estos lazos y precisamente previo a los tiempos de Navidad, de la Natividad del Señor, que es la primera familia, esa familia que nos da el ejemplo de de cómo vivir plenamente a través de nuestra vida de fe también Exacto, vamos a hablar más de ese llamado que tiene la familia a vivir en comunidad de cómo vamos a tratar de llevar a nuestros hijos a vivir en comunidad estar nosotros reunidos ya sea en nuestros grupos de parejas, en grupos de familia que hay muchísima variedad de nuestra renovación y nuestra iglesia católica y sobre todo también algo muy importante que está pasando hoy en día vemos que los delincuentes los niños que salen a delinquir muchos de 10, 11, 12 años que comienzan desde temprano es porque no están en un núcleo familiar que no comienza porque ustedes ahorita en la entrevista nos hablaban de que sus hijos han seguido sus pasos están en iglesia pero entonces esos niños que no tienen un núcleo que la madre pues ha comenzado a tener ese hijo a los 15 a los 13 años entonces ¿qué le van a dar? ¿qué le van a brindar? que el papá está preso y que la mamá no ha terminado incluso sus estudios ¿cómo ustedes pueden ver este tema que se está dando día a día en la sociedad y que cada vez los jóvenes van delinquiendo a menor edad? ¿podemos un Marixa o... Bueno, precisamente creo que es un compromiso de nosotros lo que hemos podido ya estar en los caminos y conocer de ahí la preocupación de la renovación carismática católica de hacer algo por ese tipo de personas y de ahí surge el Ministerio de Familia precisamente es un ministerio muy joven reciente apenas tenemos como menos creo que menos de dos años precisamente para contribuir al fortalecimiento de las familias porque creo que somos nosotros los llamados ya los que tenemos un poquito más de conocimiento del Señor a ayudar a ese tipo de personas por eso a través del Ministerio de Familia nosotros ahora mismo estamos impartiendo charlas estamos impartiendo los seminarios de vida en el espíritu los retiros llevando los retiros de familia a diferentes parroquias como una forma de contribuir en esos retiros que nosotros ofrecemos en la renovación es un retiro en el que se involucra toda la familia es decir se hacen tres retiros simultáneos en los cuales se le da un retiro al padre se le da a los padres se le da un retiro a los niños y un retiro a los adultos luego se hace se juntan todos a los jóvenes y adolescentes y se ora por ello precisamente para que el Señor sane tantas heridas que hay en la familia somos nosotros los llamados a contribuir con el reino de Dios para el fortalecimiento de la familia llevando los retiros llevando los seminarios de vida llevando los talleres de la lectio divina que también nos ofrecemos en la casa de la renovación con la finalidad de que la familia pueda orar junta y a través de la oración fortalecida claro que sí mira que interesante este tema del ministerio de familia que como decía bien Maritza se formó recientemente en la renovación tú decías hace un rato Selena de las familias que se van desarrollando con la falta de quizá uno de los padres con alguna disfuncionalidad en el caso de hay algunas familias que pueden tener la presencia del padre y la madre pero la tienen solamente físicamente el tema es hacer esa presencia viva y eficaz a través de los hijos a través del núcleo familiar y que se pueda sentir y que es interesante que el ministerio de familia venga a trabajar con esos temas de que la familia pueda compenetrarse que pueda ir junto el domingo a la misa o otro día o diario ojalá que pueda ir diario a la eucaristía y que es interesante de ir trabajándolo incluso paso por paso ya trabajando directamente con los seminarios de vida para niños seminarios de vida para adolescentes y los seminarios de vida para familia completa ha sido una moción muy importante del Espíritu Santo para venir a traer la unión en el núcleo familiar el Espíritu Santo no se equivoca y es que la familia es el núcleo de la sociedad muchas veces nos equivocamos y pensamos que con más educación vamos a tener una sociedad mejor pero si no fomentamos los valores principales de nuestros hijos en la familia entonces ahí es que vamos a tener las dificultades más grandes en nuestra sociedad como decía ahorita en la entrevista ellos decían que no han tenido problemas con que sus hijos se congreguen a la iglesia y yo viví esa experiencia por ejemplo a mí nunca mis padres me dijeron ven tienes que ir a la iglesia porque es lo que manda sino que al ver como ellos vivían la fe yo quise entregarme su testimonio y vivir eso que ellos vivían que lindo que bonito es así cuando las cosas pasan y algo importante también que está pasando ahora es las madres solteras bien Richard también hablaba las madres solteras que quedan embarazadas que luego ese padre se retira comienzan a subir con problemas este niño con situaciones de laguna llegan adolescentes lo primero que piensan es en suicidarse hay una gran mayoría de jóvenes que comprenden entre los 12 10 años incluso hasta 11 que vemos a diario que quieren quitarse la vida que quieren suicidarse entonces uno se pregunta caramba que está pasando con la sociedad pero que llega un momento que a veces los psiquiatras y los psicólogos no pueden y ahí es que entra entonces lo diferente de su ministerio que es la vida cristiana la vida centrada en Dios porque donde se paran los médicos ahí entra Dios entonces me imagino que cuáles son los casos más frecuentes también que ustedes pueden decir que en este tiempo que es corto pero que le han llegado que está pasando más en la sociedad mira a propósito de lo que tú dices nosotros damos retiro en Najayo en las cárceles damos retiro pero en Najayo adolescente fuimos a dar un retiro y se me ocurrió preguntarle que los jóvenes que venían de familia de padres separados que levantaran las manos y todos levantaron las manos caramba que difícil todos levantaron las manos eso quiere decir que realmente las familias juegan un papel importante tanto mamás como papás tienen que buscar que Jesús entre en su hogar en su relación de pareja para evitar realmente los divorcios y las separaciones porque eso esa situación es una situación que viene al trate de que los niños después al criarse sin padre o sin madre empiecen a delinquir y van a parar a las cárceles van a parar a las bandas van a parar a situaciones que realmente son rechazados en la sociedad que triste que pase esto a veces pasa porque por condiciones externas puede que uno de los miembros de la familia fallezca o algo por el estilo pero ahora se nos está dando que la gente lo hace a propósito muchas veces hay madres que se proponen el ser madres solteras el criar un niño solo el no tener un matrimonio no tener una familia formada simplemente querer tener traer un niño al mundo que va a estar deficiente de todos esos valores que le agrega el tener una familia estoy de acuerdo ese es un tema muy importante el que acaba de mencionar Erika bueno yo no voy a tener relación yo voy a tener mi hijo pero lo voy a criar solo porque yo no voy a estar con ese hombre para que me maltrate o me dé golpe o algo entonces hay muy buen tema ese que están llegando esos casos precisamente como decía Maritza fuera del micrófono la idea es evadir responsabilidades el matrimonio y la vida de familia es una responsabilidad yo tengo cuatro años de casado y no son ni dos ni tres mire como se sonríe los inconvenientes que se han visto pero se han susanado y hay que ser responsable para estar en las buenas y en las malas como lo decimos así como han sucedido bajas si pudiéramos llamarlo así han sucedido muchas altas que compensan eso el nacimiento de mi niña como usted decía hace un rato eso es algo que no tiene precio y son cosas que hay que vivirlo en familia o sea no es lo mismo que te cuide tu bebé una guardería a que cuando tú llegues en la noche de tu trabajo puedan reunirse en familia a sintonizar Alabanza TV y a ponerse todos en sintonía a ver un programa a leer un libro a leer un cuento a jugar un juego valga la redundancia en la casa todos juntos en familia o sea no es lo mismo cuando hace falta la presencia de uno de los padres y muchas veces dirán que es difícil es difícil mantener una familia es difícil arriesgarse por ejemplo el otro día yo me caso próximamente y hablábamos con Selena y me decían no pero que tú eres valiente que todavía te atreves pero es que va mucho más allá de lo como decías Richard es mucho más hermoso y tú estás preparada para cocinar si yo digo la juventud ahora no quiere cocinar no quiere sancocha plátano no le quiere planchar espérate hay veces el planchado es medio complicado uno le dice ay espérate pero no hay que hacer tu plancha claro yo plancho cocino me gusta la cocina y sabe pela vibre claro de todo y fregar trapear y estregar bien lavamos los baños bien bueno hay que verla algunos se escapan la juventud ahora no le gusta hacerlo mientras estar en la casa que mamá y papá se lo hacen pero si asume la responsabilidad ella lo va a hacer llegar a la casa y después levantarse tempranito es muy bueno ahora es muy bueno ahora es complicado es complicado pero se puede se puede no con el señor con el señor y el amor también que que es el que une a estas familias y el que va a hacer que se posterguen yo también tengo bueno cuatro años de amores y cuatro años casadas y a veces yo le digo a mi esposo yo le digo ay señor misericordia porque a veces dejan la camisa o los zapatos y uno quiere mandárselo atrás y yo digo señor misericordia misericordia señor eso no es nada eso no es nada eso que Richard deja a lo mejor la camisa o algo por ahí vamos a pedirle a los hermanos que nos den un mensaje final y que dentro de ese mensaje final nos hablen de la fecha y el lugar de un retiro de familia que viene por ahí bien próximo que nos den un mensaje final para todas las familias que nos están sintonizando y el anuncio de ese retiro bueno realmente el mensaje que yo le doy a todas las familias que en este momento nos están sintonizando es que deben orar junto porque familia que reza unido permanece unido y tenemos realmente un gran resto y es el estudio de la palabra a través del método de la lección divina para nosotros en familia escudriñar la palabra y profundizar cuando nosotros escudriñamos la palabra y profundizamos en la palabra ya nosotros podemos vencer cualquier tentación cualquier obstáculo que se pueda presentar a la familia por eso yo le invito a que nosotros debemos también participar de los retiros y retiros también de familia los seminarios de vida llevar a los niños a los seminarios de vida para niños nosotros próximamente vamos a tener un retiro en Boca Chica de familia el domingo 27 de noviembre son tres retiros simultáneos el retiro de adultos el de los niños y el retiro de adolescentes y jóvenes es decir que toda esa zona oriental que se desplace para allá para Boca Chica porque allí el Señor se va a manifestar con poder y gloria amén que así sea de verdad que muchísimas gracias a Alberto Pérez y a Marisa Espinali porque Dios los siga bendiciendo recordándoles que ellos son del Ministerio de Familia de la Renovación Carismática Católica así que muchas bendiciones que sigan emprendiendo y a ustedes no se muevan porque cuando retornemos estaremos conociendo la gente de la semana y qué va a pasar atención a ti joven que estás en casa con una nueva actividad que comienza a relanzarse y comienza a motivarse así que vamos a la pausa y retornamos con más de Alabanza TV Alabanza 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 Alabanza